Ya me he comentado la mañana, Maricaro. Venga, bonita. Hasta luego. ¿La siguiente? Sí, soy yo. Hola. Ponme un poco de este lomito. Esto es una maravilla. Córtamelo finito, ¿eh? Ah, finitos. Muy bien. ¿Conoces el secreto de la espada de Obi-Wan? El país te regala las láminas de los personajes de Star Wars, la amenaza fantasma. Este domingo la carpeta y una lámina. Y cada domingo una nueva entrega con El País. ¿Estás preparado? El país más que un diario. ¡Gracias!